Y con estilo y calidad, Innova de Marú, con Sintu Guamá, el de la letra romántica. ¡Innovación está! Música Aquel amor que yo recuerdo, la canción de aquella noche, te entregué aquel poema, inspirada en mi tristeza. Tu mirada describía el amor que yo sentía, y por eso te dedico el poema de mi vida. Tu mirada describía el amor que yo sentía, y por eso te dedico el poema de mi vida. Música Música Si tú te vas, ya no hay razones para vivir, a pesar de tus errores, yo te sigo queriendo. ¡Vuelva! Música Aquel amor que yo recuerdo, la canción de aquella noche, te entregué aquel poema, inspirada en mi tristeza. Música Tu mirada describía el amor que yo sentía, y por eso te dedico el poema de mi vida. Tu mirada describía el poema de mi vida. Música Música Contigo quiero vivir, contigo quiero soñar, pero si tú te vas, mi razón se acabará. Música Contigo quiero vivir, contigo quiero soñar, pero si tú te vas, mi razón se acabará. Contigo quiero vivir, contigo quiero soñar, pero si tú te vas, mi razón se acabará. Música Shalom Estudio, diferencia total. Música 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 Música